Hola, bienvenido a la clínica Neighborhood Health y bienvenido a la sección 1 de una serie de videos que le estaremos enviando. El primer tema que hemos seleccionado es sobre el autocuidado, cuidado personal. Decidimos este tema porque pensamos que era oportuno ya que estamos viviendo en medio de una pandemia. Es importante este tema para que usted recuerde lo que tiene que hacer para mantenerse libre de gérmenes y se mantenga sano. Primero que nada, recuerde que siempre que salga de su casa y esté en lugares públicos, use una mascarilla que cubra su nariz y su boca. Asegúrese de lavarse las manos frecuentemente con jabón y agua. Trotar bien dentro de los perros por lo menos por 20 segundos es el tiempo necesario para eliminar todos los gérmenes de su mano. 20 segundos más o menos la duración de la canción de feliz cumpleaños. Me imagino que han escuchado sobre mantener el distanciamiento físico. Es importante mantener una distancia de un mínimo de 6 pies para prevenir contagiarse. 6 pies es más o menos la distancia del ancho de un sofá o de un carro. Recuerde mantener esta distancia con las demás personas para prevenir una enfermedad. Vamos a indagar en otros aspectos el cuidado de la higiene personal. ¿Qué es higiene personal? Una de las definiciones de higiene personal es la rutina regular de autocuidado y el aseo de todo el cuerpo. Presta atención a todo su cuerpo y siempre recuerde empezar de la cabeza a los pies. El cuidado de su cabeza, es muy importante. Tómese su tiempo para lavar su cara desde la frente al mentón. Presta atención detrás de sus oídos, ojos, nariz, ya que está expuesto a los elementos del medio ambiente. Use bloqueador solar que se va a exponer al sol y use alguna crema para mantener su piel de su cara hidratada. El cuidado oral es muy importante. Asegúrese de cepillarse sus dientes al menos cuidar al dentista regularmente. El uso del enjuago musical le ayudará a eliminar esos gérmenes que se encuentran en su boca. Estas tres cosas le ayudará a prevenir las caries. Vamos ahora al cuidado de todo el cuerpo. Como mencionamos, lúchese de la cabeza hasta los pies. Lave bien debajo de sus brazos. Si tiene piel debajo de su abdomen, lave bien esa área y sus áreas estribadas con jabón y enjuáguese bien con agua. Cuando termine, use una toalla limpia para secarse bien su cuerpo antes de ponerse su ropa limpia. ¿Qué podemos decirle de sus manos, pies y húmedas? Esas partes de sus cuerpos también están expuestas a los gérmenes. Como mencionamos antes, es importante lavarse las manos regularmente, pero también es importante que mantenga la higiene de sus hongos. Cepillarse por debajo de las uñas de las manos y los pies. Lávese bien dentro de los dedos, ya que las bacterias y genes se acumulan en esas áreas y pueden hacer hasta que les crezcan hongos. Manténgalas limpias y saludables para prevenir enfermedades que les debiliten. Y en conclusión, en resumen, lúchese a diario regularmente, lávese sus dientes, puse de desodorante, lave su ropa, cepille y peine su pelo y cuide sus uñas. Nosotros lo ayudamos con los exámenes médicos, exámenes dentales, educación, medicina, evaluaciones quirúrgicas, exámenes de radiología y con una consulta de trabajadora social. Pero nosotros necesitamos que usted nos ayude con su autocuidado, con su higiene personal, con que tenga una nutrición balanceada, una hidratación adecuada, ejercicio físico regularmente, descanse y duerme adecuadamente, maneje su estrés y cumpla con los medicamentos que le prescribamos. Esto es un trabajo en equipo, ayúdenos, ayúdese para poder mantener su bienestar. Nos vemos próximamente en la segunda sección de videos. Gracias. 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 Gracias.